Como ocurrió el viernes, hoy una juez difirió la audiencia intermedia de Emilio Lozoya, esta vez por el caso de los supuestos sobornos que recibió de la constructora Odebrecht. Recordarán, el viernes pidieron 10 días más por el caso de la planta de fertilizantes agronitrogenados y hoy repitieron el esquema, pero por lo que toca a las acusaciones de la constructora Odebrecht. De acuerdo con la defensa del exdirector de Pemex, esta decisión mantiene firme la posibilidad de un acuerdo reparatorio, es decir, que pague lo que habría defraudado el señor Lozoya para obtener su libertad. El abogado de Emilio Lozoya, Miguel Ontiveros, dijo además esto. Pero ese juicio no va a suceder para Emilio Lozoya, sino que va a suceder para quienes sometieron los recursos naturales del Estado mexicano a agencias internacionales. Comenzando por el expresidente de la República, Enrique Peña Nieto, y su gabinete que comandaba el aparato organizado de poder corruptor en este país. A ellos son a los que tenemos que ver respondiendo ante las juezas y jueces de este país. Pues eso es lo que quería el señor Lozoya en agosto del año pasado, cuando presentó su acusación contra los expresidentes. Fueron los expresidentes, bueno, desde luego Peña Nieto, Calderón, Fox, varios secretarios, el exsecretario Luis Videgaray, hay 18, 19 personas, incluida una compañera periodista. ¿Y qué ha pasado desde entonces? ¿Qué se ha probado? Y siguen diciendo que el caso va a tocar al expresidente Peña Nieto.